Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas que ripas Pandillas, guerra, paz Maestro, donde usted salga con alguna babosa de esta gente nos va a linchar ¿Tú crees? Oiga, maestro, la gente está muy esperanzada en lo que va, usted va a decir, apúrele, venga Venga, háblele Muchachos, yo quiero que ustedes confíen en mí, que me respalden en todo Una cosita, la policía ya nos tiene identificados, pilas, pilas con traer nenitas acá que nos podemos caer Vivo, vivito con eso Yo de por sí desconfío mucho de la Ofelia y la Raquelita Esas nenas son capaces de vender a la mamá por cualquier cosa Sí, no lo vaya a dudar, parceiro Coronel, si no lo cogen, no me dan la recompensa Pero es que lo vamos a coger, con tu ayuda lo vamos a coger, no te preocupes Pero qué embarrada, no de qué sé más me abrió a mí hace harto Y yo no volví a saber nada de él Pero tú ya declaraste ante la fiscalía, ¿no? Ya dijiste todo lo que... Pues sí, y me han llamado como tres veces, y yo he dicho todo lo que sé Es más, inclusive la fiscal me dijo que de hoy a mañana salían las órdenes de captura ¿Manes? Juez o fiscal o policía que nos monte la perseguidora es juez o fiscal o policía que se muere Esos manes tienen que entender que si nos montan la perseguidora y si nos entablan un proceso, corren mucho peligro, parceritos Oh bien, viejo Richard Usted está siendo elegante con nosotros Y nosotros le vamos a cuidar la espalda con la muerte, si es necesario ¿Sí o no, muchachos? Claro, así es, así es Otra cosa, otra cosa es la de los periodistas El sapo que se ponga a publicar una cosa sobre nosotros es sapo que se muere Esta avenida de la guerra toca así por las malas y mejor si no nos dejamos coger ventaja Bueno, ya saben, necesito mínimo cuatro manes bien dedicalientes Y la verdadera teníamos unos manes con buenos para el gatillo Tráiganselos Richard, yo puedo estar jalando al chino Pacho, el chino nos puede trabajar No, 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 parcerito El Pacho es un reggae y es un sapo Y yo no quiero trafugas en el grupo Sobra decir lo que le pasa al primero que se atreve a trafugiarme, ¿o yo? Bueno, ya saben, nos vemos esta noche, ya saben que pueden traer sus cositas para acá Listo A ver el cuarto de la izquierda Richard, luego de grito, patrón Venga, champú Venga, mi jefe Hágame un favor Llévele esto a la Blanquita Y llévele esto a mi mamá Vilas ¡López! Señor Nos vemos Señor Hágame un favor Ráigamela a Raquelita y me la lleve al hotel que sabemos, ¿no? De la calera Vilas que la nena no puede saber que estamos acá No, todo bien fresco A ver Todos los que vinieron para que les adivine el futuro pueden irse Bueno, 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 si no hacen silencio nos vamos Bueno, orden, orden o si no el maestro no habla, carajo A ver, a ver, quiero que aclaremos una cosa Yo estoy cansado de adivinarles el futuro a todos ustedes En realidad, ninguno tiene un futuro cierto Nadie puede saber si más adelante van a ser felices o no Es más, el solo hecho de que estén padeciendo la pobreza me indica que están pagando algún karma ¿Por qué, en lugar de pretender adivinar el futuro, no pensamos en construir un futuro todos juntos? Ah Sí, niños, niñas Señores, señoras Homosexuales, lesbianas Todos, todos podemos construir un futuro juntos ¿Qué es lo que nos tiene esclavizados? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Quién nos tiene esclavizados? Los políticos El presidente El fondo monetario No, no, señores No son ninguna de esas personas La esclavitud no es tener grilletes atados a los pies y a las manos La esclavitud, la esclavitud es origen de nosotros mismos De nuestros errores, de nuestros vicios Nosotros somos víctimas de nuestros propios vicios De la codicia, por ejemplo De la codicia, sí, señores Cuando no podemos controlar la codicia Ella hace con nosotros lo que quiera La codicia controla la conciencia Ella es la perdición Ella nos vuelve tramposos Nos acostumbra a la vida fácil El que esté preso de la codicia No puede ser libre ni feliz Listo, mi hermano A esta caleta le puede meter lo que quiera Y se lo garantizo Si los llegan a pillar, les devuelvo el dinero Si los llegan a pillar, lo mato Uno es esclavo de la pereza La pereza nos da tres vueltas y nos justifica La pereza nos hace perder buenas oportunidades La pereza no nos deja prosperar Y aquel que no logra prosperar Ni es libre, ni es feliz Uno es esclavo de la envidia ¿Cuántas personas no pueden tener paz en su espíritu Porque están pendientes de lo que tiene el vecino De su felicidad? Uno está pendiente de lo que los otros tienen Y uno no puede llegar a ser feliz porque el otro tiene Y uno no Cuando uno es esclavo de la envidia Ni es libre, ni es feliz Uno es esclavo de la vanidad ¿Cuántas personas no pierden horas enteras frente al espejo Mirándose o mirando vitrinas en los almacenes? Cultivando el cuerpo Viven más pendientes de una arruga, de una cana Señoras, señores El cuerpo es lo primero que se corrompe cuando nos morimos Nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos Uno no puede estar pendiente de esas cosas Tiene que estar más pendiente de limpiar el alma Cuando uno es víctima de la vanidad Ni es libre, ni es feliz Buenas, señorita Buenos días ¿Quiere una habitación sencilla o con sauna? No, vengo de parte del mono Ah, sí, sí, gala Está esperando la 48 Gracias Uno es víctima de la lujuria Hombres y mujeres Que dan rienda suelta a sus instintos animales Y son víctimas del sexo y la lujuria En lugar de aceptar El sublime compromiso de la procreación Son pobres seres Que no conocen las delicias de la fidelidad Que no son capaces de entregarse a una sola persona Y amarla en cuerpo y alma No, no, señores Estos cometen actos irreflexivos, irresponsables Y son víctimas de su propio invento Hablemos, por ejemplo, de este flagelo El SIDA En lugar de aceptar ese compromiso de la creación Cuando uno es víctima de la lujuria No es libre, ni es feliz Hablemos con esos que llaman los trompos De nuevo, no hablemos con los manes Entonces, queñerito, ¿bien? Bien, pelado ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Nada, mijo Con el mínimo ¿Qué hay que hacer? Tenemos varias vuelticas para hacer Pero primero que todo Tenemos que hablar ¿En qué andan o qué? Pues ahí, mijo Buscando camello Ah, bueno, está bien ¿Cómo así? O sea que vos no tienes papá No Cuando mi familia logró reunirlo de rescate Ya era demasiado tarde Y lo encontraron muerto ¿Y nunca supieron quién fue? No Me quisiera saberlo Pero uno se imagina que es de esa gente Que vive en las nubes Que piensa que en la vida Todos arreglan los perracasos Ya Eso es gente que nunca en la vida Tiene una oportunidad Y que quieran ascender como de lugar Gente muy asquerosa Matones que solo piensan hacer mal Por cualquier peso Tenas, ¿no? Pero mira a quién tenemos aquí Alejandro Te presento Al que nos hace Todas las tareas No te digo yo Uno es esclavo de la ira Cuando uno no es capaz de respirar Ante una agresión Uno es esclavo de la ira Cuando no anteponemos la conciencia Cuando no somos capaces de razonar Ante nuestro agresor Y hacerle entrar en razón Somos víctimas de la ira No podemos permitir eso, señores Porque cuando uno es víctima de la ira Ni es libre Ni es feliz No te volvás a meter conmigo Percante asquerosa Si te volvés a meter conmigo No volvés a insultarte, hermano ¿Entendiste? Percante, hermano No te acerques No te acerques, Pino Que también para ti hay Ya, Martín Ya sabes, ¿oíste? Ya sabes, Pino Uno es esclavo de la gula Cuando no somos capaces Cuando no somos capaces De controlar Ese instinto natural De satisfacernos Y de abusar de esa satisfacción Si tenemos que levantarnos de madrugada Para saciar nuestros instintos Para saciar esa gula No somos más que seres débiles No somos más que imbéciles Por eso Quien es esclavo de la gula Ni es libre Ni es feliz Oiga, ñerita, ñerita Ya, vámonos Ay, Mateo ¿Cómo se le ocurre? Mira que el maestro Está diciendo cosas Lo más de chéveres Sí, a lo bien Más bien ponga Sí, habla con un cura Todo chévere Pues sí, pero con la diferencia Que quiero cubre Pues sí ¿Qué tal quedó? Si le caen varios paquetes Listo Entonces paguele al hombre Y luego le da piso Señor, ¿usted está seguro? Sí, sí Si, mancita Nos puede sapear después Pues si usted lo quiera, ¿sí? ¿Sabe qué? Le doy la dirección al hombre Que yo me encargo de eso Bueno, señor Por aquí lo espero Para que vea lo que se hizo Listo ¿Cuánto es? Seiscientos Mereje la dirección Por si alguna garantía, ¿no? Claro, lo que sea Ustedes saben que mis trabajos Son garantizados En esta dirección me encuentran Ah, bien Bueno, que esté muy bien Que esté bien Un gusto ¿Y puedo saber Por qué me sitúa Quino en su casa? No No lo puede saber ¿Qué? Pienso que tiene otra vieja ya Mire, Raquelita Si usted no le pago Para que se imagine vainas Esto es lo que le interesa ¿Sabe que sí? ¿Y qué es? ¿Me piensa mandar Para la casa ya o qué? ¿Cómo le parece? ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Qué fue lo que pasó? Martín, por favor Dime la verdad ¿Qué hiciste? Ay Ay, Dios Bueno, yo ya voy para allá En media hora estoy ahí Espérame Media hora ¿Qué? Ay, Dios mío Ay, ya va Ya va Me van a tumbar la puerta ¿Qué va, champú? ¿Qué más? ¿Qué más, Blanquita? ¿Y ese milagro, mijito? Vení a traer esto Que le mandaron Ah, sí ¿Y eso quién? Usted ya sabe Vea, hermano Ya de Ricardo No quiero nada, ¿sí? Blanquita, vea Recibamelo Después hace con esto Lo que quiera Mire que si usted no me lo recibe Ese man me jode ¿Y qué es? Yo no sé Pues entonces déjelo ¿Le manda decir algo? Sí Que se putra Lo bien que yo le diga Pues ensayémosla a ver Si el mansito Si el mansito de ese irinio Le tiembla la mano Pues pongámosla a trabajar ¿Cómo se llama? Mansito de llamada Fernay ¿Fernay? Pues dígale que ya le tenemos trabajito ¿Qué trabajo, viejo Richard? Pásame el teléfono, Martínez Voy a llamar al piloto Para que me dé la dirección Y el nombre de una pinta Que no nos conviene Que esté vivo James La verdad, joven Martín No le aplicamos el reglamento Con total drasticidad Por tratarse de un caso excepcional Por la doctora Porque esta falta Merita para expulsión Doctor Decano Lo que sucede es que se van Martín Martín, por favor Nada justifica Una agresión de esa naturaleza Tu conducta es deplorable Y eso lo tienes que admitir Si el señor Daniel Gómez Lo agredió Usted está en la obligación De ponerle la queja A la doctora de disciplina A la coordinadora Para que ella sea quien Arregle el problema Nosotros no podemos Hacer justicia Por nuestras propias manos Porque se nos vuelve Esto un caos Desde luego Eso es clarísimo La universidad Se convertiría En un campo de batalla Como el país Y pues desde luego Que hay un reglamento A mí me parece doctor Que Martín Va a ofrecer disculpas Él debe ofrecer disculpas ¿No es así Martín? Eso espero Doctora Porque la próxima vez Con el dolor de mi alma Por usted Su hijo será expulsado Claro Si yo sé Y yo creo que eso Lo comprende Perfectamente Martín Entonces Pienso que no va a volver A ocurrir Y bueno Estamos esperando Martín Que te disculpes Doctor decano Le pido Mil disculpas A la universidad Solo hay una forma De librarse De esas cadenas Que nos esclavizan Señores Señoras Solo hay un camino Y ese camino Es Dios Sí señoras y señores Solo Dios Puede librarnos De todas esas cadenas Que nos esclavizan No importa Cómo se lo imaginen No importa Cómo lo conciban Si se lo imaginan Alto Bajito Bajito Gordo Flaco Negro Blanco Eso no importa No importa Si es judío No importa Si es árabe Si es musulmán Si es hindú Si es chino Si es venezolano Si es panameño No importa Lo importante Es que crean En algo Señoras y señores Y ese algo En lo que ustedes Van a creer Va a alimentar Sus espíritus Y los va a limpiar De todos esos vicios Que esclavizan Sus conciencias Y lo más importante Señoras y señores La tolerancia La tolerancia Y el respeto El respeto Por ese máximo tesoro Que nos dio Dios Que es la vida Vayan en paz Buenas Buenas El latonero ¿Quién lo necesita? No Dígale que es Pantradito Llenas canchas Que todo bien Mijo Que venga Que lo necesitan Ya voy A la orden ¿Eso es el señor Delgadillo? Si Como no Pero a esta hora No puedo salir Porque estoy comiendo No puedo salir Por favor ¿Qué es un milagro, mijito? No, Dios, ¿qué dice Panchita? Es que vine a visitar a su tía Blanca No, es que, igual que quería hablar con alguien Y es que, no sé, la verdad es que vos me haces mucha falta ¿Quiere entrar? No, más bien demos un vuelto, es que tengo la depre en la cabeza Vale, listo, ¡mami, ya vengo! ¿Qué? ¿Vamos en el carro? Ay, no, caminemos, caminemos Pues sí, listo ¿Qué más? Maestro, ¿sabe qué? A mí se me hizo raro que la gente lo escuchara con tanta atención Más por acá que no le ponen cuidado a nadie Ah, la gente estaba esperando, era la multiplicación de los peces Claro que aquí eran como cinco mil porque con tanta gente No, 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 lo que pasa es que esta gente está ávida de conocimiento El mensaje fue muy bien recibido Estoy seguro que esta gente va a sacar buen provecho de lo que se dijo Mamita, ¿y usted por qué le comió cuentas de escucho? Ay, mi amor, pero se dijo cosas muy bonitas, muy ciertas Ay, si había mucha gente, mamita Pues estaba lleno ¿Pero por qué era gratis? Ay, pues eso es lo que más confianza me da Porque si ese tipo hubiera querido estafar a la gente, había cobrado la entrada, ¿o no? Sí, es cierto O sea que sí está aquí para ayudar a la gente ¿Sabes qué? Si ese cuchito se le está dando de un Jesucristo, pues, que me ponga a caminar Ay, Mateo, por favor ¿No? ¿Han visto toda la gente que hay allá afuera? Eh, miren, está haciendo fila desde hace rato Ay, no, hay muy poco Uy, maestro, toda la gente se vino, eso está así Uy, abuelo, está así de gente ¿Y qué vamos a hacer? No, eso nos van a tumbar la puerta, maestro No, 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 toca llamar a la autoridad Vamos a llamar a la policía, maestro Pues, cabra, hay que llamar a la policía ¿Cómo no, no? No, pues tú te escondes, pero no vamos a permitir que nos tumben la casa No, maestro No, 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 esto no puede ser Maestro, ¿para dónde va, maestro? ¿Y qué? ¿Qué pensás hacer con ese billete? Devolverlo, pero es que me van a pesar ¿Cuánto es? Dos millones Pues, Isas Da pesar, pero es que Tienes que pensar una cosa Eso es lo que puede marcar La raya entre Tu deseo de cambiar y seguir en las mismas O sea que si yo devuelvo esa plata Estoy demostrando que sí he cambiado Claro que sí, Blanquita Ay, ¿usted qué me aconseja? Bueno, pues no sé No, pues sí, Isas Coges y devuelves un millón novecientos Y con los otros bien nos pegamos una rasca bien tremenda ¿De verdad se quiere emborrachar? Pues, Isas, pero es que ¿dónde? Ah, pues camine Camine y compramos ¿En serio? Sí ¿Tu cucha no se pone brava? Ay, sí, emborrachada en la calle, sí Además está dormida Bueno, entonces, pues Casquémosle Sí, sí Bueno Tocó con esto ¿Y qué? ¿El primero por quién? ¿El primero por quién? ¿Por los dos? Ay, mi hijito, pero que ataque ¿Por qué? A vos te parece muy atacado Estás muy linda Ricardo Castro Tienes toda la plata para comprar lo que quieras Tienes todo el poder para comprar al que quieras Tienes carros Tienes carros Casas Avioneta Avioneta Ese pendejo que se dejó en viciar de Mateo Tienes avioneta Puedo comprar más casas Puedo comprar otras fincas Puedo jugar al que se me dé la gana Puedo comer del muerto Puedo pasar por encima al que se me dé la gana Pero para qué Para qué Si estoy solo Sin una vieja Sin un amigo Sin mi mamá Sin mi hermana Sin nadie Solo Solo Como un imbécil Solo y triste Cuando ahorita hay gente que se está muriendo de hambre Que no tiene donde caerse muerto Pero están todos muertos de la risa Solo y llevado sin una vieja Blanquita Blanquita mamita Perdóneme Yo sé Blanquita que usted no está de acuerdo con lo que yo hago Pero quiero que sepa Que usted ha sido Es Y será La única mujer De mi vida Aló ¿Con quién? Con Victoria Vanegas La mamá de Martín Ah doctora ¿Cómo está? Bien Muchas gracias ¿Tú qué tal? Hay más o menos Pero Bien Bueno me alegro mucho Cuéntame una cosita Simón Martín está contigo ¿Martín? No Yo me despedí de la universidad de Eli Y él se fue ¿Por qué? ¿No ha llegado? No 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 sabes para dónde se fue Perdóname Lo que pasa es que estoy preocupada Porque hoy tuvo él un día Muy malo Creo que Que no está muy bien de ánimo Me da miedo que haga por ahí Una bobada Una locura No sé ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? No Aparte de esos ojos de gitana De esos labios De esa sonrisa tan hermosa Que ya has mandado al Richard pa'l carajo Y a mí me encanta que por fin se haya dado cuenta que Raquel no le convenía Pero esa hembra me busca Te acordarás de mí Me busca porque me busca ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches Por favor, Javier ¿De la parte de aquí en su merced? Raquel La novia ¿Yo con quién hablo? Ah Aquí habla la empleada Mejor dicho, la muchacha Ah Dígale por favor si me puede llamar Ah ¿O fue que me dijo la señorita Raquel? Pues yo no sé Yo le digo que la llame Pero Como yo lo oía aquí a él hablando con la señora Con la patrona Y estaban Era como él bravo con usted Yo no sé Pues yo le digo a ver si la llama Ah, ¿sí? Pues dígale que yo sé cómo contentarlo, ¿oyó? Adiós Mucha descarada esta vieja ¿Cómo no? ¿Qué le voy a decir? Escúchenme bien silencio, por favor Ustedes están desafiando las leyes de Dios Bajen, bajen, bajen No soy ningún ídolo No soy nada de eso que ustedes creen No soy nada que se les parezca No, señores Soy un hombre Soy un ser humano de cada hueso como ustedes Miren, miren Tengo camisa Tengo pantalones Tengo carne Yo soy un ser humano de carne y hueso como todos ustedes Miren, miren No, no No soy ningún dios Miren Ustedes creen que yo soy algo parecido a eso Si llegara a parecerme a algún dios Sería Sería una especie de De adonis Pero barrigón Miren Soy un adonis Barrigón No tengo nada de lo que se les parezca a ustedes No soy dios Hago chichí Hago poco Mírenme Mírenme Soy un ser humano Ustedes bórrense de la cabeza Que soy un dios Lo atracaron, maestro Multitud de siervos inútiles anónimos No sirven para nada Necesitan estar construyendo ídolos de barro Para tener a alguien a quien echarle la culpa De sus desgracias ¿Qué es? Abuelito Por eso tenía que quitarse la ropa Era la única manera De que se fueran Que se dieran cuenta que no soy un dios Que soy un ser humano como cualquiera Maestro ¿Qué? ¿Qué tal que los clientecitos se nos bañan y no vuelvan? Pues nos mudamos a otro barrio Y volvemos a colgar el aviso Eso no es problema Y sigue haciendo estrictis Pero bueno Respeto muchachito, respeto Y ahora a descansar A descansar que ya es hora Mañana Mañana vamos a ir a comprar De la casa a Clarisa Tígale gracias al abuelito Gracias De nada mi amor ¿Sabes qué maestro? Va a dormir ¿Qué? Fue una idea muy buena Y lo de la casa de Clarisa Bueno, bueno, bueno Menos charla y más acción Solo Solo Mi amor Yo sé que tú nunca vas a estar de acuerdo Con lo que hago Pero quiero que sepas que fuiste Eres Y seguirás siendo el gran amor de mi vida No pierdo las esperanzas De que volvamos a estar juntos No tome a malo de la plata No No tome a malo de la plata La puedes gastar en lo que quieras Que yo después te mando más Te pienso Y te amo Ricardo Bueno, ya Casquémosle Otro brindes Listo ¿Por quién? ¿Por quién? Pues Por el Richard Y por la Raquel Listo Brindemos por ese par de faltones ¿Otro? Ese par de faltones Ay, Blanquita Ese par de faltones como otros Ya más No merecen Nuestro sufrimiento Ellos son menos que nosotros Tenemos que Sobreponernos a este dolor Ni el Richard ni la Raquel Merecen una sola lágrima nuestra Serlo por seguro Los dos En este momento Tenemos que estar unidos Y salir adelante ¿Sabes una cosa, Blanquita? Tú eres una mujer Tan linda Eres una mujer muy valiosa Una negra hermosa Ya Deja de sufrir por esa percanta Que no vale la pena Ese es un piro Pasado es Pasado es Eso Solo pasado Y ya Te acercas a ti, Blanquita Dame la sonrisa Yo quiero que Que vos seas mi novia En serio Quiero que aprendamos a querernos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Hombre, pues porque Porque yo siento que Los dos Estamos hechos el uno para el otro Siento que Nuestras almas Se necesitan Se buscan Se aman Jefe 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 Párese, jefe Jefe Jefe, venga Yo lo ayudo Acomódese Le entregó la carta, Blanquita Sí, claro Sí, claro Te digo Se puso Se puso muy contenta, jefe Yo solo le quiero Pero una cosa, Javi Que si yo me llego a enamorar de usted No me va a hacer daño, ¿sí? Por favor Si no te haría daño, Blanquita Primero porque no te lo mereces Y segundo porque No me nacería hacerlo Ay, y otra cosa Lo que quieras Pues que No quiero Eso me entiendes, ¿cierto? Fresca, mamita Fresca, que si por eso fuera Ya estaría con Raquel Mire, Javier Pues Que pase lo que tenga que pasar Y Todo a su debido tiempo ¿Lista? Listo Yo te voy a respetar, Blanquita Mi negrita con mamona Ay, bueno ¿Te acuerdas? Cuando yo te decía así Jefe El mansito que le hizo la caleta a la avioneta Ya está al otro lado Sora Antes de mañana temprano Vamos por la ambulancia Como digas Jefe ¿Qué hora es? Las seis y media Hasta ahora estás llorando, muchacho Pues sí, eso creo Te puedo preguntar En dónde andabas O qué hacías Hasta ahora Pues sí, claro que lo puedes hacer Estaba Arreglando mis problemas Del corazón Bueno, eso está bien O sea que Arreglando ¿Estás con Raquel? Eh No 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 Ella te llamó Ah, sí ¿Qué dijo? No, yo me hice pasar por Por una empleada del servicio Dije que estabas bravo con ella Y me contestó Yo sé Cómo contentarlo A él Pues no No va a ser necesario Porque Raquel ya está fuera de mi vida ¿Lo seguro? ¿De verdad? ¿Y quién es entonces ahora La Cardióloga que te está arreglando el corazón? Ya sé La cardióloga Sí, la pelada de la universidad La china de la universidad ¿Esa? No, por nada ¿Qué tal yo meterme con una peladita de esas que solo tiene pelo en la cabeza? No Nada que ver Nada que ver Entonces ¿Quién es? No, no me imagino quién No No, no, no ¿Quién, quién? Blanca Morales Es tu nueva nuera Blanquita La que La que fue compañera de juicio Tuyo Y la compañera También de la gente Ya Exacto, mamá Mi compañera de juicio Como vos decís Ya Pero si querías molestarme No lo vas a conseguir Porque Pues la verdad Pienso que tan delincuente era yo Como lo es ella Simplemente quería buscar a alguien De los míos ¿Ya? Además ¿Sabes qué? Yo Te quiero pedir un buenísimo favor Que por ningún motivo Te Por ninguno Te vayas a mezclar En mi vida sentimental Sí, claro El de ayer está acá Bueno, miremosla A ver, pues Aquí está, amable Miren esta belleza Recién pintadita Y full equipo Como usted la quería, patrón ¿Me gusta? Está bien ¿Su llave? Bueno, pues Que la disfrute Gracias Hasta luego Ahora sí Lo mejor de todo Es que nadie se va a dar cuenta Qué chima Yo no sé, padre Usted me asegura Que ese tipo No está perturbando El orden público No, no Para nada, coronel A mí el tipo Me parece un pacifista Yo en un comienzo Pensé que quería tapar a la gente Pero mire, yo ayer comprobé Que el tipo tiene unas ideas Aunque no muy ortodoxas Para mi gusto Pero incitan al bien Esta es la salita de comedor Si quiere seguimos a las alcobas ¿Cuántas alcobas? Dos Dos Sí, síganme No le veo futuro Yo no le veo futuro Esto está una chima Esto ya como se quita Con este juguete Y como va a ser maravilla Oiga, se le iba pasando la mano un poquito ¿No? Sabes una cosa, Simón Si vos conocieras mi vida Dirías que fui demasiado débil ¿Quiere que hablemos de eso? No, no, no Más adelante Uy, ese tipo es una rata completa ¿Qué tal? Lo que pasó fue que el tipo ese Me agarró por la espalda O si no Yo te aseguro que le doy Pero esto Uy, esto no se queda así No Yo no sé A mí Por el contrario me parece que Que Martín es buena gente Él es lindo Ay, no, Claudia ¿Qué te pasa? No nos vas a convencer de lo contrario Ese tipo es detestable ¿Qué tal? Y además cómo habla, ¿no? Ok, horrible Poroñero, Claudita Ay, no No sé Mire, usted lo que tiene que hacer Es no ponerle esa atención Y dedicarse a lo suyo Porque me imagino que ya le pusieron Matrícula condicional ¿O no? Sabes que sí Yo no la puedo volver a embarrar ¿Qué? ¿Qué tal está, James? Está una uva De todas maneras Toco volarla Para estar más seguros Listo Camila, le muestro una cosa Se la presento ¿Qué es? Ambulancia, pendejo ¿Compraste esta ambulancia? ¿Para qué? Te estás volviendo loco ¿Para qué será? No me digas que para Claro, hombre Ay Para traer la merca hasta la pista Genial, Richard Es una idea realmente genial ¿Ya se lo contaste a los demás? No Mañana tenemos reuniones Y se los voy a decir Eres un genio ¿Sabes una cosa? Vas a llegar muy lejos En este negocio Ojalá nunca te vayas A conocer Para que veas Lo bien que te va Gracias por el consejo, James Ahora vamos a ver La señora de los cielos Camila Pero hasta hace un par de días Me decías que todas las mujeres Eran unas Aún lo pienso Aún lo siento Pero es que Hombre Se me apareció la virgen Y me presentó La negra más linda La negra más hermosa La más bella que hay en este país Y en este mundo ¿Y es negra? No, no, no Mira que no Es morelita Pero es que Es que es muy linda Es muy divina Vos la tienes que conocer Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué estudia? ¿Dónde vive o qué? A ver, Simón Para responderte eso Pues Vos tendrías que conocer Muchas cosas de mi pasado Vos tendrías que conocer